Impecable presenta Seguridad Inteligente en Impecable Radio Siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Carlos Checo Que viene como una fina cortesía de Prevantec Si señor, Prevantec que puedes llamarlo al 809-255-0865 809-255-0865 Esa plataforma digital de gestión operativa para el sector corporativo y gubernamental Para analizar, controlar, consultar, medir y mejorar las operaciones Gracias a Prevantec llega este segmento de Seguridad Inteligente en Impecable Radio Hermano Carlos Checo, bienvenido al segmento, ¿cómo estás? Saludos, saludos a todos Qué bueno Carlos que te tenemos como cada jueves Hoy un tema sumamente interesante Y es dada la gran, óyeme, la gran proliferación de chantaje, estafas A través de los medios digitales que se está suscitando Queremos conocer Carlos Checo, ¿cómo nos podemos defender? Resulta que a mí, por ejemplo, a cada rato me llega un correo diciéndome Que un fulano se murió, que tienen 100 millones de dólares Y que solo necesitan que yo diga que yo soy su pariente para dármelo a mí Yo sé que si le doy click a ese link, inmediatamente pierdo toda mi data Pero no todo el mundo lo sabe ¿Cómo podemos, verdad, lidiar con este tipo de situaciones? ¿Y cómo reconocerlo, Carlos Checo? Mira, primero es que las entidades bancarias no dan información por correo electrónico Al menos que usted la esté solicitando Y ya con su oficial de cuenta está intercambiando información Ya sea para un préstamo personal o para un producto del banco Exacto Existe lo que se llama el phishing Que el phishing es una modalidad de estafa por internet Donde te llega, o por un mini mensaje o un correo electrónico Te llega un link engañoso Sí Él no te roba los datos como tal desde que tú le das el click Ok Sino que te lleva a una página muy parecida a la de la entidad bancaria Sí Y te pide que tú pongas tus credenciales Y en ese momento ya ellos van a tener tu nombre de usuario y tu contraseña Sí Recuerda que hace una semana hubo una estafa grande en un banco de aquí Donde se filtraron unos correos Y le estaba llegando mucho correo a muchas personas Sí Pero tenía la particularidad de que los estafadores Aparte del usuario y contraseña Estaban pidiendo una fotografía de la tarjeta de códigos Exacto Y ellos entonces enviaron su usuario Su contraseña y una fotografía de la tarjeta de códigos Sí Entonces esa persona el dinerito que tenían le fue transferido a otras cuentas Cierto Fueron engañados Eso explotó Eso se llama phishing Entonces el que tú decías hace un rato Que era cuando tú recibes un correo de que un multimillonario de otro país Se murió, tiene una gran cantidad de dinero Se llama la estafa nigeriana Del famoso príncipe nigeriano ¿Cómo comenzó esa estafa? Una persona se dio cuenta De que era fácil engañar en aquel entonces, hace muchos años A personas Y le decía, mira Aquí mandaba correo anónimo y decía Yo soy fulano de tal Se cambiaba el nombre Trabajo en el banco de la República de Nigeria Exacto Y no hemos dado cuenta que hay una cuenta bancaria inactiva Que su dueño murió Y es un príncipe Y tiene descendencia en tu país Nosotros Te hemos localizado Y para hacerte entrega del dinero Son 3 millones de euros Son 15, 20 millones Necesitamos el pago de un impuesto de transferencia Que no lo tenemos Como el dominicano Le gusta la palabra mágica Eso es tuyo Esa es tu oportunidad Y es gratis Este es el momento Es gratis Aprovechalo Se nubla la vista Automáticamente dice ¿A dónde tengo que enviar ese dinero? Claro Entonces ese impuesto Mil dólares, dos mil dólares Lo que ellos quieran cobrar Y la persona lo envían Y ya jamás Vuelve a haber otro correo Con otra información Eso mismo estaba pasando en línea Con tiendas de electrodomésticos Donde personas Le hacían llegar Esa estafa A damas En barrios populares Le decían Usted se acaba de ganar una lavadora Porque usted hizo un concurso en línea Pero usted para trámite y papeleo Debe pagar 500 pesos Y se la vamos a traer a la casa Ya tú sabes Tú lo ves como que 500 pesos a veces Muy corto Muy pequeñito el monto Pero cuando tú vas a un barrio Y tú agarras a 20 mujeres de 500 pesos Entonces Es un dinero Es un dinero Y tú te vas por ahí mismo Y ya no apareces Hay otra estafa Que se llama El de la novia rusa Hacen el perfil En redes sociales Especialmente en Facebook De una mujer Hermosísima Rubia De ojos claros Y comienzan a enamorar Hombres en Latinoamérica Sí Crean una red De seguimiento Para gente En Ecuador En Perú República Dominicana Colombia Venezuela Y van enamorando A esos hombres Pero lo que pasa es Que es un perfil Creado O por otra mujer Que no es la misma O un hombre Inclusive Ese hombre Comienza a recibir Fotografías De esa mujer Falsa Comienzan a chatear Intercambian los Whatsapp Comienzan a veces A hablar por teléfono Porque le ponen la voz De una mujer Que no es la misma Cuando ya lo tienen Engatusado Enamorado Le dicen Oye yo quiero ir A tu país A visitarte Pero desde aquí Desde Rusia Hasta allá El pasaje son 2000 euros Y da y vuelta El hombre enamorado Lo primero que dice Yo te lo busco Y te lo mando A donde te lo envío Le dan una dirección Envían el dinero Y a las dos horas Ya no aparece La novia rusa Ya no hay nadie Ya no hay nadie Y no aparece La novia rusa Oye que terrible Las estafas La persona Tiene que saber Que el estafador Lo primero que busca Es crear En algunos momentos Urgencia en la persona Claro De que la persona Entienda Que en poco tiempo Se va a ganar mucho dinero O que en poco tiempo Va a recibir un premio Una oferta De encuentro Ahí mismo También genera confianza Es decir Es una persona Que trata De manejarse Con confianza Si fíjate Que en alguna De las estafas Que hemos mencionado Ellos intercambian Correos Claro Chatean con las personas Tienen perfiles Tienen perfiles En redes sociales Y hay un preámbulo Pero hay otros Hay otro tipo de estafas Que ni siquiera Han creado Ese vínculo Lo que pasa Con las personas Es Si usted No ha concursado Y eso es una ley Única O sea Si usted no ha concursado Nunca A usted no lo pueden llamar Para decirse Que usted se gana un carro Del concurso de Nestlé O sea ¿Por qué te van a llamar Si tú nunca has concursado? Entonces No pero yo no he concursado En ese concurso Entonces dicen Ah mira Pero te vamos a dar Una oportunidad Ve al colmado Exacto Comprate Comprate un producto Nestlé O de cualquier marca Tómate una fotografía Pero haz una recarga Que necesitamos una recarga En el celular Y tú vas Le haces la recarga Te tira la fotografía Manda El voucher de la recarga Y la fotografía Con el producto Que te pidieron Y ahí te estafaron Así es Amigos oyentes Es muy importante Que no le dé No le dé clic A cualquier link Que te llegue No a ninguno A ninguno Y algo que yo hago Carlos Es que por ejemplo Lo primero que yo voy Al remitente Al que me lo mandó Por ejemplo A mí me han llegado imágenes Y voy a mencionar los nombres Imágenes Como si fuese un Correo enviado Del banco de reserva Pero cuando voy A quien me lo envió Tiene una dirección Totalmente diferente Que no dice Por ningún lado Reserva Y con faltas Autográficas muchas veces Exacto Y entonces yo digo Pero esto no puede ser el banco Porque la dirección De quien me lo está mandando No guarda relación con eso Y de una vez Lo borro Eso es lo correcto Para que no vayas a caer En un engaño En alguna estafa Tú sabes que profesor Para comprometer Ya concluyendo ese tema Para comprometer A Carlos Checo Tú sabes que en días pasados Yo vi a través De un medio digital Una publicación Donde hay una nueva modalidad De estafa Que se llama Pink Butchering O matanza de cerdos Lo vi publicado En un periódico local Que es una nueva modalidad Quisiera que tú Ya la semana que viene Sí, la semana que viene Podamos hablar un poco Sobre eso Lo vi en esta semana Esa publicación Y creo que pudiera ser interesante Para que la gente Se edifique La conozca Sí Bueno pues ¿Dónde te puede encontrar Nuestra audiencia hermano Carlos Checo Para continuar con esta conversación Y aprender de todo lo que tú Contenido siempre Nos enseña Redes sociales Como Carlos Checo Y en el 829-475-400 829-475-400 Como una fina cortesía De Prevantec Que si quiere llamar a la oficina Marque el 809-255-0865 Es la plataforma digital De gestión operativa Para el sector corporativo Y gubernamental Analiza Controla Consulta Mide Y mejora las operaciones Gracias a Prevantec Ha llegado este segmento De seguridad inteligente En Impecable Radio In